Con su crujín y su carita sucia ¿Quién no lo ha visto, no? ¿Quién no ha querido abrazarlo fuerte? Con sus rosas, sus estampitas Chiquitín, veo chiquito Por las noches, cara sucia De angelito con crujín Vende rosas por las mesas Del boliche de bachín Sigue en una milla Sobre la parrilla Comer una y pan Crujín Cada día En su tristeza Que no quiera amanecer Lo madrugan Seis de enero Con la estrella del revés Y tres reyes de a dos Roban sus zapatos Uno izquierdo Y el otro también Chiquitín Dame un ramo de voz Y así salgo a vender Mis vergüenzas En flor Pállame con tres rosas Que vuelan a la cuerda del ángel Que no me entendí Chiquitín 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 Cuántos celos Le quedaban por saber Y a su madre mía Si era que te chica Pero no la quiere ver Cada aurora en la vacía Con un paño en tallarín De paprito Un barrilete Con un paño en la vacía Y sigue aquí Es un hombre extraño Niño de mil años Y por dentro Me enreda el violín Chiquitín Con un ramo de voz Y así salgo en él Mis vergüenzas En flor Pállame con tres rosas Que vuelan a la cuerda del ángel Que no me entendí Ay, chiquitín 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 ¡Bravo! Gracias Para todos los que tuvieron